Ya 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 ya, mire, yo fui a ver la olada que estaba haciendo ayer, la, ¿cómo me llama? Salsa. Y me dio, enfóqueme a mí, por favor, y me dio, piera, que repica. Pero voy a ir a ver que no le están ayudando a nadie, fóqueme. ¿Habiera visto? Se le pica hasta el hígado, mentí que me dolió, si pica esa salsa. Yo creo que una salsa solo tiene que picar así, y también la cocina la tienen toda chorreada. ¿Te le van a echar salsa si son tamales piques? No, ¿en qué se le pueden echar? Pero ya después, cuando están cocidos, cuando están cocidos, ellos que les han. Vaya, otra cosa, es que miren, miren, va, estoy mal o estoy bien, pero la gallina hace poco la cae en la tierra y ya la saco, ya. Ah, para más molestar se le cayó, para más molestar se le cayó, le dejaron en la orilla y se cayó para abajo. Ah, no, yo la vi después. No, arriba, 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 se cayó, ¿no? ¿Sabes qué es lo que viene? No, arriba, arriba, se cayó, ¿no? De la salsa. El problema de ella te la llevaron a la mina, cuando el tomate ya se han echado, cocinó, se hace indicadora. Uh-huh. Se hace indicadora, la mamá tiene que llevar a la mina, porque le echan agua. Y quedan bien, porque yo le dije, mira, ponía hasta el chile, el tomate, le dije yo, y la cebolla, y el agua, y los ingredientes, y luego hasta le podía tener el agua, y la salsa quedan bien. Eh, vaya. Ah, es que... Mi mamá hace los picos, y va a hacer la salsa, y picante, y se le echa encima así, pero que se le escurre a los lados a los picos. No, me imagino, me imagino. Ya viste, es que la salada, cuando ya ha estado el pico. Ya vimos que la salada, fue y fue y fue y fue y fue y no hay. pero porque no haya que hacer ya no es que no haya que hacer o sea está como aferrada ya que no no sabe qué hacer pues me entiendes la laura no camarón le dio camarón le puedo echar de bicarbonate le echarle el camarón al camarón porque qué pasó y le están ayudando a la jéssica por eso pero es que está ayudando entonces el hijo de ansiedad de otros monos así que no me pueden ocupar de nada igual ya les sirva no les puede ayudar ni empecé a o no sabe el canal o nada 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 porque es de cosa de ellos pero hasta ahorita la verdad entonces por eso es que han vivido una mejora porque ya nada como chef está probando las cosas y le decía no le falta eso le digo así déjenlo porque lo levantó y le digo miren por eso toqué la campana mire ahorita está sacando ahorita está sacando la joana el atol hijo ahumado de abajo quemado dicen que no hay hoy ahí como que no hay hoy ayer dicen que han andado buscando por todos lados hoy ahí no hay chiquititas como le dijiste que entonces tienen que haber también chiquititas entonces comprimos y sirena necesitamos usted tiene pero no es para cocinar en cantidad y la jessica llega mire le que le falta aquí mire fija que ya está y sólo hay a preguntarle todo así que vamos a descalificar a quien el ayudo vamos a hablar hablar conciencia a quien el ayudo lo vamos a calificar del premio mejor porque ya sabían de que no podían preguntarle a nadie con razón a jessica estaba bien calladita sí sí pero por lo menos a quien que se voy a ver fue a la joana a la jessica a la labra le echó de carbonato y a mí no más paja va a ustedes y lo probamos y este es el este es tu salsa la salsa de la nayeli espérame te voy a probar pongo la mano no 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 el dedo le hay que haber pasmado hombre prueba en la miel pongo la mano no no gracias mira nando mira nando mira la mexicana mira la mexicana jajaja 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 vete vera esa campana el chapéu de Taro campana jajaja jajaja estoy bien estoy bien jajaja mire 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 no mame güey jajaja 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 eso se va a desperdiciar y a nadie lo va a comer hola que tal a nadie se lo va a comer campana campana esto merece campana 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 vete jajaja ojo jajaja oh jajaja oh toque la campana a mí me quería dar el montón pero medio la proveyó que picantes de medicina cabal pues por eso porque no hay otra cosa gritando que venganza mentiras ella dijo eso como dice que el por quitarse la pedrada porque como no sea nosotros en expectativa en lo que dijimos está feo imagina que nadie se la cree porque está demasiado picante por eso pero es que demasiado mira si un dedo lo probamos y ya no se puede ya un chile se lo podía echar un chile se lo podía echar no sé pero la salsa como que le quedó muy aguada no como que querían demasiado espesa espesa pero si como que querían que vergüenza que vergüenza que pena que pena que pena en serio como que le ponieron el colado a la bici un uber no hay más gato ah ahorita vamos a ver 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 Johnny ah me parece que yo tenía algo que decir en la campana de verdad vaya ya criticaron la salsa me imagino vaya miren para mi gusto está pasadito de chile si pero es que los tamales piquen con una salsa picante es el toque hijo es el toque de un tamal piste pero si está demasiado picante el problema mire dice ella que por venganza tal vez se le pasó la mano porque es tan ignorante que no iba probando o no midió o no pidió que tanto que tan picante estaban los chiles entonces a ella solo le dijeron va picante pero ella exageró va así como yo va o sea o sea yo soy guapo pero ya exageré o sea eso dijo ella que por venganza sí pero venganza porque si ella tiene que hartarse pero sabe que y por eso toque la campana porque yo a la Johanna la escuché con su propia boca diciendo si quieren que se lo arten dijo así como está cuando llegó ya ella se lo coma cada quien primero así dijo dos veces la escuché primero primero pero que se lo acabe que se lo acabe que se lo coma que se lo coma que se lo coma que se lo coma y si no no dijo algo así y dos veces lo dijo una vez cuando llegue de incógnito es que está picante eso está endiablada ya siento el errorcito aquí mire mire para tomarse un trago de esa salsa es como casi trompechucho es como casi trompechucho y más así como está caliente ahorita ¿sabe para qué está bueno eso? ¿para qué? para taquitos ahí sí mire para tacos está rica la salsa pero así como está de picante así está buena para tacos para echársela así encima mire los tacos no pero saben yo les digo será que le echó trompechucho porque está demasiado picante pero es que está bien picante no sé que está bien picante tiene el sabor diferente no pero jalisco no también hubiera cambiado el sabor bastante porque es ácido alas peñas es que está perro es picante y todavía me la quiere asambultirme y sabe que es lo peor que los frijoles también llaman picantito y más con esto es que se mamó se mamó la güey se mamó con nosotros porque nosotros nos vamos a echar nos vamos a echar leña me imagino que no le gusta chile marica este al otro marica aquí vuela vuela pero yo porque me hace daño seguramente igual a mí me daño a mí me daño cuando como chile aquí me duele hasta me da un sudor sabiendo que me hace daño yo me lo voy a comer si después anda jodido uno pues pero un rato no más pero un rato no más a mí me da hasta el diente oígalo pues a veces alguna cosa le tenemos miedo y paso tres días en coma Julio cuando fuiste al hospital no había comido chile papayito no había nada no sabe pasarte como dos o tres días así enfermo no camarada es que no ha sido al chile cuando lo llevaste por el pedo cruzado y es que chile había comido y pasó como dos o tres días allá en la casa ay papayito y también te cumplieron la grasa culo es que la grasa porque rico verá con todo lo que comió yo estoy diciendo la mexicana pero chile dice que chile es lo único que le hace daño pero yo le voy a comer churro y no lo que estoy diciendo yo pues le creéramos en otro julio que él tuviera una dieta triste o sea así como yo a mí me pone una graciosa yo no lo hice eso sí vaya a mirar no lo íbamos a tomar soda porque sabemos que él se cuida y no toma soda cuando lo he visto tomar un traguito se toma pero va por quitarse el gusto ajá por quitarme el sabor de la boca no yo también he hecho soda no consumo oígalo julio ay dios mío y no va a decir que no existe llorar a la bicha y tampoco está mal y por eso se ha encerrado y también va a decir que no le ha hecho sentir mal la bicha mira Julio si sos hombre andan de ella andan de pedir disculpas y que baje sin cámara hijo mala onda que las bichas aquí estuvieran con nosotros mira a ver los vídeos espérame vergüenza vamos a ver ayer la torta